Jaja, he seleccionado por el canal, por el Toro Real, que vendía récord He cambiado tanto que ni yo me conozco, hice un pacto pero con el otro Cero sentimientos, baby, si quieres jugar yo te enseño el juego He cambiado tanto que ni yo me conozco, hice un pacto pero con el otro Cero sentimientos, baby, si quieres jugar yo te enseño el juego Ay frío tengo el corazón, me dice que me quiere pero me quiere en su colchón Ya no quiero que nadie me abre, déjame ver esa peña para mí y ese polo Ahora me la paro enfocado en hacer efectivo, alcohol y excesos así es como pipo No trabajo pero siempre cargo billetes conmigo, cualquier problema una llamada y desaparecido El mundo es para los vivos No digo que soy cabrón para dármelas de cabrón, soy cabrón porque así soy yo No digo que soy cabrón para dármelas de cabrón, soy cabrón porque así soy yo Si me quieren ver la cara les puede ir muy mal, me veo tranquilo pero no soy tranquilo se los puede decir mi carnal No creo ni en mi sombra porque a veces me abandona No creo ni en mi sombra porque a veces me abandona Ya sé que como está el dato y mejor Mmm, ahí nos vemos al rato He cambiado tanto que ni yo me conozco Y ese es un pacto pero con el otro Cero sentimientos Baby Si quieres jugar yo te enseño el juego He cambiado tanto que ni yo me conozco Y ese es un pacto pero con el otro Cero sentimientos Baby Si quieres jugar yo te enseño el juego No creo que sigo yo Es un pacto pero que sabes que NO Gracias por ver el video.